¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Elias DJ y ya sabes que este sábado 17 de septiembre es el 11 aniversario Crazy. Y bueno, parece ser que hay gente en redes sociales preguntando qué música voy a poner, qué voy a poner yo y qué van a poner otros compañeros que también pinchaban en Crazy o que iban habitualmente como Disjokeys invitados. Pues vamos a explicarlo. Bueno, empezamos con la época. Yo principalmente voy a pinchar música de Crazy de antes, de antes, de 2008-2012, ¿vale? Que es cuando yo estuve como residente semanal, pero eso sí, no me han dicho que sea una fiesta especialmente Remember. Así que voy a poner también algo nuevo, algo de música actual. ¿Qué voy a poner? Voy a poner alguna novedad de DJ TVC, alguna exclusiva del señor NKO, algún tema de Luke Hudson que me gusta, con rebote y demás. Y hablando de rebote, vamos con el segundo punto que es el polémico, el hard bass, el reboteo del que ya sabéis que no soy un amante precisamente. Entonces, a pesar de que voy a poner música nueva, no voy a poner mucho reboteo. Si pongo algún tema que tenga reboteo, voy a dejar la melodía. Ahora, si pongo algún tema de Luke Hudson, pues no será de los que son solo reboteo. En resumen, que si vienes este sábado al 17 aniversario Crazy, si vienes este sábado al 11 aniversario Crazy, te lo vas a pasar de lujo. Tanto, si eres de los de ahora que escuchan más reboteo, más hard bass, con toda la música de Juarre, Chespo, estoy seguro de que Nesquet y Torete también te van a poner sonido Modern Records. Como si venías a la sesión Crazy, desde el 2005 que abrió Crazy, y ahí estuvimos pinchando un servidor, Iván, TSS Project, bueno, también Carlos Revuelta, Pachi de Siberia, que no vienen a la fiesta, Bloody Chomi también estuvieron mucho tiempo. Y seguro, seguro, seguro que te vamos a poner un montón de música de Crazy, así que no faltes. Nos vemos este sábado en Lanón, en el 11 aniversario Crazy.